Amado Jesús, mi corazón se abre completamente ante ti. No hay secretos entre nosotros, porque conoces cada rincón de mi ser. Te entrego mis miedos, mis debilidades y mis inseguridades, sabiendo que en tus brazos encuentro refugio. Sé que me amas tal y como soy, y en ese amor me encuentro a mí misma. Te pido que me sigas guiando con tu ternura y paciencia, porque contigo todo cobra sentido, y en ti mi alma descansa. Te amo Jesús. Amén.